del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado corazón de María, serás salvación del alma mía, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se escucha mucho atrás, ¿verdad? Si subo más. Vamos. Se acuerdan el tema de la semana pasada, ¿verdad? Hablamos sobre la confesión. La idea era recordar un poquito el esquema, pero se borró. Les quema la confesión, pero bueno. ¿Recordamos un poco? Una pasadita rápida. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que todo sacramento tiene, sí, tiene dos elementos, que son la materia y la forma? Entonces, el sacramento, dijimos que es un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Hay un eco bien feo. Todo sacramento es instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y tiene dos elementos. Claro, eso es así, la explicación técnica, pero no es lo más importante. O sea, es importante saber que existe, por lo que entra después en la explicación. Pero no... Acordémonos que en el estudio del catecismo que estamos haciendo, lo más importante no es el conocimiento intelectual, sino aquello que nos mueve el corazón para amar más a Dios. Aquello que nos lleva a ser mejores delante de Dios, a agradar a Dios, a alcanzar la salvación eterna. Entonces, la forma del sacramento, veníamos materia y forma. La forma son las palabras del sacerdote cuando da la absolución. Entonces, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo, ta, 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 ta. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma del sacramento. La materia, teníamos una materia remota, o sea, que no está propiamente durante la celebración del sacramento, pero que remotamente forma parte del sacramento, que son los pecados. Por eso, una persona que no cometió ningún pecado, se podría decir que no hay materia de confesión, si bien que uno siempre puede confesarse renovando el arrepentimiento por un pecado anterior. Pero una persona que no cometía ese pecado nunca, que evidentemente no es el caso de ninguno de nosotros, no somos concebidos sin pecado original, la persona que si no cometía ese pecado, no tendría materia de confesión, porque la materia remota son los pecados. La materia próxima son los actos del penitente. ¿Se acuerdan que había tres? La contrisión, la confesión y la satisfacción. Entonces, la satisfacción es la penitencia, eso lo explicamos un poco. Lo principal es la contrisión, porque es el arrepentimiento, sin el cual no puede haber confesión, tiene que haber arrepentimiento, e incluye el propósito de no pecar más. Y el arrepentimiento, como el propósito, debe ser universal. ¿Se acuerdan? O sea, tiene que abarcar todos los pecados cometidos. No puede ser que me confieso y hay un pecado en relación al cual no tengo propósito de no pecar. Entonces, tal pecado, voy a seguirlo cometiendo. Ahí no hay propósito, ahí no puede haber confesión. O sea, sobre todo cuando hay un pecado grave. Pecado grave debe haber arrepentimiento de cada uno de los pecados graves y el propósito firme de no pecar en cada uno de esos pecados. Y la contrición, además de ser universal, como estamos diciendo, debe ser sobrenatural. ¿Se acuerdan que vimos que sobrenatural significa que no sea un arrepentimiento por motivos humanos, sino por motivos sobrenaturales, motivos de la fe. Y que a su vez puede ser la contrición perfecta o imperfecta. O sea, cuando hay motivos sobrenaturales, sí, puede ser un arrepentimiento perfecto, es decir, por amor a Dios. Nos duele porque ofendimos a Dios a quien no deberíamos ofenderle nunca. Nos duele porque hicimos una injusticia contra Dios quien nos ama. y este es el arrepentimiento imperfecto, que es el arrepentimiento que es por otro motivo que no es el amor a Dios, que puede ser porque siento que voy a perder el cielo o porque tengo miedo al infierno. Ahí sería un arrepentimiento imperfecto. Entonces la pregunta era, la confesión, cuando no hay arrepentimiento perfecto, sino solo imperfecto, ¿es una confesión válida? Sí. Para la confesión basta que haya arrepentimiento imperfecto, si bien que lo ideal sería arrepentimiento perfecto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Después eran esos tres puntos, ¿no? La contrición, confesión y satisfacción. Falta la confesión que fue lo último que vimos, que es el momento de decir los pecados, que debe ser vocal. Confesión es vocal, excepto situaciones extremas en las cuales puede haber una confesión escrita o una persona que está en agonía, que no puede hablar y puede arrepentirse de los pecados o puede ser por señas en un caso de necesidad o la persona no consigue hablar, no sé, le da tanta vergüenza que queda en shock, puede pasar, o sea, la persona queda privado de sus facultades porque le da vergüenza decir, entonces puede haber, ser por escrito en un caso extremo, pero habitualmente la confesión es vocal, ¿sí? debe ser hablada. Después, dijimos que la confesión debe ser sincera, o sea, no puede uno ocultar un pecado, vamos a procurar ya no levantarnos y no mantenernos bien sentados, eso, porque si no se distrae en el conjunto. Entonces, la confesión debe ser sincera, una confesión en la cual se esconde una falta por vergüenza, esa confesión se vuelve inválida, si esa falta es grave, la confesión es inválida, no se debe esconder faltas en la confesión. Cuidado, ser muy sincero, ay, que me muero de vergüenza, San Juan Bosco veía, tuvo muchos sueños, los sueños proféticos y él veía unos demonios así en la fila de la confesión y ¿qué hacía el demonio ahí? ¿saben qué hacía? Devolviendo, el demonio devolviendo, imagínense, ¿saben qué devolvía? La vergüenza, porque se la había quitado a la persona para que peque y cuando iba a confesarse se la devolvía. Entonces, si es algo que le da vergüenza confesarse, no le dio vergüenza en el momento de pecar, ahí sí fue sin vergüenza y en el momento de confesarse tiene vergüenza. ¿Dónde está el amor a Dios? Entonces, no, uno sabiendo que hay el sigilo de la confesión del sacerdote no puede contar lo que escucha en confesión, uno debe confesar con toda sinceridad. ¿De acuerdo? Y además, la confesión tenía que ser íntegra, es decir, no basta con decir me acuso, padre, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Padre, he hecho cosas malas. Así. En fin, todas las variedades que pueda haber, que podrían darse, que hacen que la confesión no sea íntegra. La confesión íntegra es la confesión en la que se es específico, sin detalles innecesarios. Entonces, cuidado con hacer unas descripciones así exageradas de algo que no es necesario. Entonces, para que yo tengo que explicarle cómo son las circunstancias, cómo es mi vecina, cómo es el esposo de la vecina y cómo es la casa de la vecina y el gato de la vecina para que usted entienda lo que la vecina me hizo. No es necesario. Entonces, solamente, estoy exagerando un poco, sí, pero cuidado porque debemos evitar detalles innecesarios. Se va a ser muy concreto, se explica lo que es necesario explicar, hay circunstancias que agravan el pecado, circunstancias que disminuyen la gravedad del pecado y eso será estudiado después. ¿Cuáles son, qué puede modificar la gravedad de un pecado? ¿Qué puede hacer más grave? ¿Qué puede ser atenuante? Etcétera. Eso lo veremos después. Pero en todo caso, decir todo lo necesario para que quede claro cuál es el pecado y el número de pecados. Porque, pongo un ejemplo así, irreal. Padre, maté. Ah, sí. Entonces, ¿qué mató? ¿Cuánto mató? No, maté una hormiga que estaba molestando y ¡paf! Maté. Y el mandamiento dice no matar. No, o sea, bueno, es lógico, si dice maté se refiere a una persona, ¿no? Medio, ah, sí, y mató una persona. No, padre, maté 100. Entonces, la persona no iba a decir. Entonces, si el padre no le pregunta, no iba a decir. El número hace mucha diferencia porque si maté, además que tiene que haber las circunstancias que pueden agravar o disminuir. No, padre, que yo soy soldado y me mandaron a la guerra y tuve que obedecer las órdenes y disparar y maté. ¿Cometió pecado, sí o no? Sí, sí cometió, pero también. No, no, no vamos a hablar aquí porque eso se explicará después pero hay circunstancias en las cuales no hay pecado en tirar la vida, en tomar la vida de la otra persona. Por ejemplo, en defensa propia. Si entran a su casa y van a matar a toda la familia y usted puede defenderse y de eso resulta que se muere el agresor, ¿cometió un pecado? No, porque fue en defensa propia. Entonces, igual hay ciertas circunstancias o en legítima defensa o en guerra justa que no es pecado. ¿Está claro? Entonces, claro, eso hay que especificar. No, puede haber, en fin, mil circunstancias diferentes que es necesario decir las circunstancias que puedan agravar o disminuir el pecado para que quede claro cuál es el pecado. Claro, puede suceder que la persona como está un poco con vergüenza quiera dar un rodeo y dice una cosa sin decir, no. O sea, hay que ser claro sin exagerar en los detalles pero que quede claro cuál es el pecado. O sea, eso es aquel requisito que fue explicado que la confesión debe ser íntegra. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, eso me parece que así en líneas generales fue lo que vimos. Claro, vimos una serie de casos concretos de errores que puede haber en la confesión pero eso ya no vamos a repetirlo ahora. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a ir viendo en la medida que podamos continuar con los temas relacionados a esto ciertos puntos que nos ayuden a hacer una buena confesión, nos ayudan a vivir con la conciencia tranquila porque muchas veces hay mucha falta de formación respecto a la confesión, al pecado, entonces hay muchos errores respecto a eso. Por ejemplo, a veces la persona, me ha tocado escuchar, la persona que piensa que cada vez que comula debe confesarse. ¿Será que cada vez que comulo debo confesarme? ¿Yo puedo confesarme una vez y comular diez veces? ¿Sí? Pero si me confieso una vez, claro, evidente, no hay pecado, ¿puedo comular diez veces? ¿Yo comiente pecado? Por eso, ya digo, si no hay pecado. Entonces, no habiendo pecado, claro, no estoy diciendo los mismos días, no diez comuniones. ¿Se puede? ¿Sí o no? Sí. Ahora, uno va a la confesión solamente cuando está en pecado grave, ¿verdad? Para que el padre no pierda tiempo. ¿Es verdad eso? No. No, entonces cuidado que hay una serie a veces de errores. Uno ve la fila de la confesión y están todos en pecado mortal. No, o sea, por eso, vamos a ir a explicar una serie de cosas, si les parece, para ir aclarando. Entonces, ¿cuál sería el tema de hoy? Comenzamos, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Los pecados clásicos? ¿Verdad? No, ¿saben qué? Es un tema interesante. Hay una, yo tengo una listita por ahí que es ¿cuándo hay pecado mortal y venial? Entonces, hay una lista de pecados mortales que son los que pueden, suelen aparecer con más frecuencia. Entonces, hay libros que muestran una lista. mire, porque a veces la persona dice no, no cometo pecado mortal y cuando se da cuenta está cometiendo. Entonces, hay una lista de así, por eso se estudia también los mandamientos uno por uno para caer en cuenta de aquellos puntos que quizá nunca nos dimos cuenta. ¿Sí? ¿De? Bueno, algún día podemos traerla, sí, claro que sí, con gusto. Entonces, el tema de hoy comienza con C. ¿Con? La conciencia. Entonces, vamos a hacer una división de conciencia, una división de la conciencia que parece un poco técnica, así, medio complicada, pero igual, igual con lo de la confesión. Al inicio parecía un poco así enredado, ¿verdad? Que un punto uno, punto dos, punto tres, después se dividía en varios, pero, pero es interesante, vale la pena conocer, ¿por qué? Porque quien no tiene la conciencia bien formada, puede tener, o sea, no tiene paz de conciencia, además puede estar pecando, puede haber una ignorancia que es culpable, en fin, hay una serie de consecuencias que puede tener una mala formación de la conciencia. Entonces, vamos a explicar cómo es la conciencia, cómo debe ser la conciencia y la necesidad de formar la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La voz de Dios en el alma de la persona. Sí, digamos, es otra definición un poco más técnica, pero sí, la conciencia, la voz de Dios en el alma de la persona. No es muy precisa la explicación, pero sí, en eso, porque también puede ser una gracia que Dios me está hablando en el alma y no sea la conciencia. La conciencia se refiere más a los actos, actos buenos, actos malos. Entonces, Dios me habla en el alma con respecto al acto que voy a hacer. Si es bueno o es malo, si debo hacerlo o debo evitarlo. La conciencia, vamos a decir la definición. La conciencia moral es un juicio de la razón por el cual la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer. Está haciendo o ha hecho. Repito. Entonces, claro, tiene una serie de palabras que parecían innecesarias, pero no, cada palabra tiene su razón de ser. Porque dice persona humana, parece redundancia, ¿verdad? No hay redundancia porque no todas las personas son humanas. Puede haber personas que no sean humanas. Por ejemplo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son las personas divinas. O sea, persona humana son dos cosas diferentes. Todo humano es persona, pero no toda persona es humana. Entonces, la conciencia moral, ¿por qué digo conciencia moral? Porque es específicamente el estudio de la moral. o sea, lo que estamos viendo ahora de los actos humanos, la moralidad, si son buenos o malos los actos. Entonces, no es la conciencia en el sentido coloquial que se puede usar en muchas circunstancias, sino la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Es un juicio de la razón, o sea, el ser humano tiene la razón y la razón emite un juicio. Es un juicio de la razón por el cual la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Porque la conciencia a veces me advierte respecto a un acto que voy a hacer. A veces la conciencia me advierte un acto que estoy haciendo o a veces con respecto a un acto que fue realizado, que fue hecho. ¿Está claro? Entonces, hay algo puesto por Dios porque Dios nos ama. entonces Dios colocó la conciencia para que la persona cuando va a hacer algo se da cuenta que va a hacer algo malo o que lo que va a hacer es bueno o que lo que hizo es malo o que lo que hizo es bueno o lo que está haciendo en ese momento. Entonces, es un juicio de la razón por la cual la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos vamos a dividir la conciencia en varias cosas? Varias divisiones. Entonces, la primera división sería una división digamos que de un punto de vista cronológico. ¿Qué significa cronológico? Cronológico. Cronológico. Del tiempo, ¿verdad? Antes o después. Tiempo, ¿verdad? Entonces, la conciencia digamos que de un punto de vista cronológico podemos hablar de una conciencia antecedente y consiguiente. Ciertos términos puede ser que un autor o un libro lo diga de una manera o de otra pero lo importante es entender la idea. Entonces, la conciencia antecedente es la conciencia que viene antes de hacer el acto. Por ejemplo, la persona le preguntan algo complicado y uno tiene que decir la verdad, no puede mentir. y claro, la razón humana, la inteligencia trabaja rápido y yo me doy cuenta que voy a mentir y la conciencia me dice que no puedo mentir miento. la conciencia fue antecedente porque me advirtió antes antes de realizar el acto fue antecedente. A veces existe la conciencia consiguiente. hicimos algo entonces llegó la clase de catecismo de teología y yo tenía un deber en la universidad entonces me puse atrás y me puse a hacer el deber. Entonces parecía que estaba súper atento pero estaba haciendo otra cosa. Entonces claro, estaba preocupado por el deber cuando llega a la casa comienza la conciencia era un tema importante tuve que haber puesto atención y ahora de pronto voy a tener que prestar cuenta delante de Dios porque era un punto de catecismo importante para mi formación mi formación católica. Entonces en el momento no se dio cuenta pero después le da cargo de conciencia. A veces pasa ¿verdad? Hacemos algo medio inadvertidamente sin darnos mucho cuenta o decimos algo o una reacción un reflejo y después enseguida la conciencia nos remuerde la conciencia. Entonces la conciencia consiguiente digamos que uno hizo algo sin darse cuenta no me di cuenta de lo que hice y pasa una hora y comienza la conciencia a remorder la conciencia estuvo mal lo que hizo no debió haberlo hecho cuando cuando hice algo sin darme cuenta cometí pecado si es que no hubo una negligencia grave simplemente no me di cuenta ya entonces digamos que en este caso no hubo pecado y después pasa el tiempo y me comienza a remorder la conciencia se convierte en pecado ¿sí? o por ejemplo por ejemplo la persona un caso más claro todavía la persona hizo algo que no sabía que era pecado no sabía que era pecado y de pronto llega una clase de catecismo y se entera que es pecado y comienza la conciencia a remorder y tantas veces lo hice por darme cuenta después y la conciencia actuar después ¿se convierte en pecado lo que no había sido pecado? no 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 ¿por qué? porque sí entonces un acto que no fue pecado un acto que no fue pecado no por después darme cuenta que es malo es que cambia ya entonces así retroactivamente se convirtió en pecado en el pasado no entonces por lo tanto la conciencia antecedente influye en la moralidad del acto ¿qué me refiero con la moralidad del acto? si el acto es bueno o malo moralmente ¿está claro? entonces la moralidad de un acto cuando yo digo la moralidad del acto es si el acto es bueno o malo moralmente dentro de la moral delante de Dios digamos así entonces la conciencia antecedente sí influye en la moralidad del acto porque puede haber un acto objetivamente hablando que dependiendo de la conciencia que hubo puede ser más grave menos grave o no ser pecado o ser una acción buena depende de la conciencia vamos a explicar un poquito de aquí un momento pero la conciencia consiguiente o sea la que viene después yo después de que hice algo que no sabía o que no me di cuenta la conciencia no me advirtió de algo pasó y ya la conciencia y ya la conciencia que viene después ese remordimiento de conciencia algo que ya hizo y que en el momento no fue pecado porque faltó conocimiento faltó consentimiento faltó advertencia no porque me doy cuenta después y me remuerde la conciencia pasa a ser pecado entonces miren ya son principios importantes porque a veces puede pasar que uno se entera de algo y algo que no fue pecado o quizás sí fue pecado pero tenía una gravedad menor entonces lo que lo que marca la gravedad de ese pecado es la conciencia que tenía en el momento que cometió el pecado no la de después o sea por ejemplo a veces la persona se acusa de un pecado que cometió en la juventud y ese pecado tuvo una gravedad X sí y yo ahora lo veo con otra gravedad por el conocimiento que tengo entonces ¿hubo pecado? sí hubo pecado pero la gravedad no depende del estado de conciencia actual sino depende cómo fue cómo era la conciencia en ese momento ¿está claro? o sea todo tiene muchos matices sí depende de cada caso depende de cada caso todo tiene matices depende mucho de cada caso ¿qué vamos a hacer? entonces una persona por ejemplo claro hay un deber de educar la conciencia pero le pongo dos ejemplos una persona entonces Juan y que está aquí Javier Juan era una familia totalmente así descompuesta entonces ni el papá ni la mamá se encargó de darle nada de catecismo y nunca lo llevó a la iglesia y perfecto y perfecto entonces claro él se da cuenta de las cosas lo bautizaron cuando era niño y Juan cometió un pecado grave cuando tenía 15 años Javier no él iba al colegio católico Javier iba al colegio católico hizo la primera comunión recibió el catecismo y todo mucho más formación religiosa y cometió el mismo pecado objetivamente hablando a los 15 años entonces solo Dios conoce las conciencias pero es muy probable que tomando en cuenta esos aspectos de Juan y de Javier el pecado de Javier se llama grave ¿por qué? ¿por qué? porque Javier tenía Javier tenía mucho más conocimiento y por lo tanto la conciencia estaba más formada y en el momento que actuó actuó contra su conciencia que le mostraba el pecado una gravedad más alta mientras que Juan sí quizá alguna duda pasó por la cabeza y el dijo yo siento que está mal pero todo el mundo lo hace y bah la conciencia igual le recriminó también cometió pecado claro puede haber casos que no haya pecado pero si a Javier la conciencia le advirtió con más fuerza y se da cuenta de la gravedad del pecado él tuvo mucho más formación entonces por lo tanto será un pecado más grave pero Juan pasa el tiempo y Juan pasan los años y de pronto un día un amigo lo invita a un curso de consagración entonces va a la consagración se prepara así 30 días o no sé cuántas clases va a tocar en Cipaz se consagra a Nuestra Señora a Nuestra Señora que es Cristo por manos de Nuestra Señora de la Virgen María y después va a unos cursos de catecismo de teología y comienza a aprender las cosas y dos clases sobre la confesión después una clase sobre la conciencia y de pronto pum se le enciende la conciencia qué barbaridad lo que hice a los 15 años y ahí dice yo creo que ni me había confesado pero por qué porque le doy vergüenza no, no, no es que no me en esa época no me da cuenta de la gravedad ¿me entiende? entonces claro él ahora se da cuenta pero el pecado la gravedad del pecado no es de acuerdo a lo que él se da cuenta ahorita claro él puede confesarte con mucho arrepentimiento pero en realidad la gravedad del pecado era de acuerdo a la conciencia que tenía en ese momento todo tiene mucho matiz no hay como caer en el relajamiento no, entonces tranquilo todo el mundo perdonado y no pero tiene matices todo tiene sus matices por eso cuando veamos las otras divisiones va a ir quedando más claro es un tema un poco resbaloso por eso es bueno entender bien todo cuidado porque puede no quedar así medio relajado o escrupuloso entonces hay que evitar evitar los peligros ¿verdad? ¿seguimos avanzando? entonces entendimos ¿verdad? el que influye en la moralidad del acto o sea si el acto es bueno o malo moralmente es la conciencia antecedente o aquella que sea durante el acto sí que sería concomitante digamos así pero la consiguiente no no va a influir en la moralidad o sea el acto fue como fue en ese momento o no hubo pecado fue leve fue grave o más grave etcétera de acuerdo a la conciencia anterior la conciencia antecedente si se presenta un caso por la conciencia consiguiente en donde hay pecados que en ese momento no se conocían ¿esos pecados se deben confesar? vale la pena confesar sí porque de todas maneras uno puede decir si uno conocía que era pecado y no sabía que era pecado pero quizá hubo una alerta de la conciencia quizá leve por la falta de formación pero puede haber habido un pecado quizá menos grave de lo que sería si fuese ahora con el conocimiento actual pero puede haber habido pecado entonces yo creo que vale la pena confesar sí ¿está bien? ¿seguimos? ¿vale la pena seguir con este tema? entonces ahora va a irse complicando ese es el problema entonces porque hasta ahora está fácil pero ahora va a estar medio complicada segunda división entonces esta división habíamos dicho que la primera división era cronológica digamos no es que sea una división cronológica pero para entenderlo mejor entra un aspecto cronológico ¿verdad? ahora en la segunda división va a entrar un aspecto objetivo de la ley objetiva ¿qué significa objetiva? que se va a complicar un poco pero ¿qué significa algo objetivo? ¿qué es? a ver objetivo viene del objeto y lo contrario digamos el contraste objetivo es de lo subjetivo que depende del sujeto entonces por ejemplo yo digo esta pared es blanca ¿estamos de acuerdo que es blanca? ¿sí? no es blanca ¿no es blanca? algo a lo que estemos de acuerdo ¿el tablero es blanco? sí ¿el tablero es blanco? sí es objetivo o sea nadie puede decir no para mí es azul es blanco ¿verdad? entonces que el tablero es blanco es objetivo porque el objeto tiene que ver no conmigo o sea yo puede ser que sea daltónico pero aunque yo sea daltónico el tablero seguirá siendo blanco ¿de acuerdo? entonces es una realidad objetiva hay cosas que son subjetivas el tablero es lindísimo qué lindo el tablero es subjetivo depende es algo que depende del sujeto para mí es lindo está claro este si yo digo un postre ¿no? tres leches delicioso ¿sí existe en Colombia tres leches? entonces un tres leches así pero así que está en su punto bien fríecito con todas las el equilibrio de los sabores ni muy dulce ni poco así excelente entonces uno prueba así uff está delicioso y otro dice no a mí no me gusta pero el que no le gusta puede decir el tres leches es feo objetivamente feo desagradable no es algo subjetivo si bien que la mayor parte de la gente dirá que está sabrosa ¿verdad? entonces hay cosas que son subjetivas o sea dependen de la apreciación del sujeto y hay cosas que son objetivas entonces ¿por qué explico esto? porque hay actos que son objetivamente malos el mentir no depende de usted de yo no, no el mentir es malo ¿está claro? entonces depende de una acción objetiva entonces vamos ahora a ver lo siguiente conciencia A y B esto ya no tiene que ver con lo de acá esto es de aparte ya ¿está claro? ¿verdadera? ¿conciencia verdadera? ¿sí? si no yo estoy hablando de objetivo y subjetivo para entender porque aquí entra más del acto objetivamente hablando esto es verdadera y errónea entonces dictamos la definición de conciencia verdadera aquí no dictamos ninguna definición porque es más o menos lógico no hay es fácil de entenderlo pero aquí vamos a ver que es la conciencia verdadera y errónea si se está complicando mucho avisen y volvemos atrás y explicamos nuevamente entonces la conciencia verdadera es aquella que dictamina de acuerdo con los principios objetivos de la moralidad rectamente aplicados al acto que se va a realizar entonces repito la conciencia verdadera es aquella que dictamina de acuerdo con los principios objetivos de la moralidad rectamente aplicados al acto que se va a realizar entonces claro la conciencia dictamina un juicio respecto a una acción verdad entonces dictamos una vez más conciencia verdadera es aquella que dictamina de acuerdo con los principios objetivos de la moralidad rectamente aplicados al acto que se va a realizar también se puede llamar conciencia recta podemos poner verdadera o recta entonces vemos que hay unos principios objetivos de la moralidad los principios de la moral que son objetivos no son subjetivos cuidado con la idea que no la moral es subjetiva depende de cada persona para mí eso no es pecado la moral tiene unos principios objetivos que no dependen de la persona o de mi gusto o de en fin entonces la conciencia verdadera dictamina de acuerdo a unos principios objetivos de la moral y aplicados aplicados rectamente al acto que se va a realizar y la conciencia errónea y después ponemos ejemplos la errónea puede llamarse también falsa la conciencia falsa o errónea es la que no coincide con la verdad objetiva de las cosas más fácil la definición es la que no coincide con la verdad objetiva de las cosas vamos a poner un ejemplo ojo que estamos hablando de la conciencia no significa que el que actúa conciencia verdadera está actuando bien o está actuando mal no es apenas es el juicio de la conciencia puede actuar dependerá de lo que la persona quiera hacer de la voluntad ponemos ejemplos entonces conciencia verdadera la persona sabe que tiene obligación de ir a misa el domingo y hoy es domingo por lo tanto sabe que hoy debe ir a misa de acuerdo entonces ahí esta persona tiene conciencia verdadera o sea sabe cuál es el principio y lo aplica al momento concreto hoy es domingo debo ir a misa ahí la persona puede ir y hace es un acto de virtud puede no ir comete una falta verdad tenía conciencia verdadera la conciencia errónea es cuando como decía la definición es la que no coincide con la verdad objetiva de las cosas entonces un ejemplo vamos a poner un ejemplo digamos que soy Robin Hood entonces él piensa que es una maravilla robarle al rico para darle al pobre verdad entonces está seguro de eso está segurísimo porque él leyó Robin Hood es una persona que le dio el libro de Robin Hood y le pareció extraordinario pero qué bonito mire cómo qué cosa linda tiene la iglesia católica robarle al rico para darle al pobre entonces está convencido que es así ¿de acuerdo? entonces va y lo hace comete pecado puede ser que no depende del grado de ignorancia entiende o sea la errónea es la que la persona está juzgando de acuerdo a un error que no coincide con la verdad por ejemplo la persona piensa que tiene que ir a misa el viernes santo si no comete pecado mortal ¿se puede ir a misa el viernes santo? no porque no hay misa el viernes santo pero puede pasar la persona piensa que si no va a misa el viernes santo comete pecado mortal entonces es una conciencia errónea o sea él tiene algo un principio y la conciencia le manda y él se queda en la casa dice no me importa me quedo en la casa ¿actuvo bien o actuó mal? actuó mal porque actuó contra la propia conciencia entonces ahí viene un principio importante que no se debe actuar contra la conciencia o sea si la conciencia por eso es importante la importancia de formar la conciencia para no tener conciencia errónea pero si la conciencia le dice a la persona oiga si usted no va a misa el viernes santo comete pecado mortal que no es verdad ¿si? no es que no es que hay una norma que mande a ir a misa o a la iglesia el viernes santo o sea es bonito ir a la iglesia el viernes santo pero no hay obligación bajo pecado mortal entonces uno está seguro que no yendo la iglesia el viernes santo comete pecado mortal y le da pereza y no va puede llegar a ser pecado grave porque él actuó juzgando que estaba cometiendo un pecado grave o sea actuó contra su conciencia gravemente ¿está claro? entonces por lo tanto uno debe procurar formarse y estudiar y preguntar entonces ¿cómo se forma uno? leyendo libros buenos evidentemente porque hay de todo un curso como el que estamos haciendo ahora o preguntar las dudas a un sacerdote a una persona que conozca cuidado cuidado a quien se pregunta porque nos pueden confundir nos pueden mandar por el camino equivocado o preguntar en la confesión pero tenemos obligación toda persona tiene obligación de formar la conciencia para tener conciencia verdadera o recta y no errónea o falsa ¿está claro? vamos a complicar un poquito más entonces la conciencia errónea puede ser invencible o vencible ¿entonces a qué se refiere esto? la conciencia errónea invencible se da cuando la persona está equivocado su conciencia no está bien formada está equivocado en algo y no tiene como salir esa equivocación o sea no se le ocurre que esté equivocado puede pasar ¿verdad? la persona por ejemplo está seguro que para salvar la vida de un inocente puede mentir puede mentir para salvar la vida de un inocente no tiene que buscar otra manera pero no puede mentir porque mentir es objetivamente pecado la persona está seguro que puede mentir para salvar la vida de un inocente y miente y jura en falso en el juicio pero no se le ocurre que es pecado ni se le ocurrió ni se le pasó por la cabeza entonces sería conciencia errónea invencible ¿de acuerdo? cuál es si realmente conciencia errónea invencible ahí claro no habría culpa eso atenúa o hace que no haya pecado mientras que la conciencia errónea vencible se puede dar por ejemplo por negligencia la persona nunca se formó no le interesó entonces vino la clase de catecismo y se puso a hacer un deber en la universidad atrás lo que dijimos hace un momento hay muchas circunstancias así por poner un ejemplo la persona que tenía catecismo en el colegio no le puso atención porque no le interesaba porque como era colegio de monjita entonces no quería escucharlas entonces cuidado porque tenía obligación de saber entonces va diciendo es que yo no sé no sabía tenía obligación de saber claro mientras la persona tiene más formación o tiene una obligación mayor un sacerdote no puede decir que no sabía sería más grave aún si no es que yo no sabía tiene obligación de saber es como que el médico mató al paciente porque no sabía que tal medicina hacía daño o sea ¿por qué no? porque él se escapaba de las clases en la universidad ahí no hay justificación entonces la conciencia errónea o falsa vencible es aquella que se da por una negligencia por la persona no formó la conciencia y tenía obligación de saber ahora sí lo que usted decía que la persona que tenía obligación de saber en ciertos casos persona adulta católica que va a misa los domingos y tiene un montón de lagunas que no sabe mire tiene que comprar catecismo leer enterarse preguntar porque otras cosas no se averigua entonces el mundo profesional la persona quiere estar así en la punta súper actualizado porque le abre campo porque va a conseguir más trabajo porque le va a facilitar la vida saber todo entonces se actualiza entonces él trabaja con motores de aviones Boeing entonces tiene los manuales y se va actualizando y cada vez que sale un motor nuevo una tuerca nueva o cualquier cosa se lee el manual se actualiza para saber y en la fe entonces a veces en la fe la persona no se interesa mucho y tiene una una ignorancia que es culpable y eso produce una conciencia errónea con respecto a ciertos temas pero que es vencible diciendo vencible no puede ser que en cierto caso aquí disminuye un poco la culpa pero hay pecado también dependiendo de la responsabilidad de la persona ¿en qué otro caso se puede dar una conciencia errónea vencible? o sea que que tiene culpa cuando la persona hace algo que es pecado y no se le ocurría que era pecado y de pronto escuchó un sermón vio un libro alguien le dijo algo y paf se le levantó la duda en la cabeza ¿no será que es pecado lo que estoy haciendo? entonces cuando se levanta el problema en la cabeza ¿puede seguir haciendo lo que hacía? ¿qué debe hacer? averiguar porque seguir actuando porque cuidado porque uno podría pensar así ay ¿será que es pecado lo que estoy haciendo? no voy a averiguar porque si averiguo tal vez me toca dejar de hacerlo ahí se pone más grave el pecado porque está la posibilidad de ofender a Dios y prefiero no averiguar para poder ofenderlo libremente no puedo está claro entonces hay muchos casos y en el mundo actual se da bastante de circunstancias cosas de la moral católica de la ley de Dios que yo tengo una obligación no debo hacer tal cosa o tal práctica no se puede hacer y quizás la persona no sabe hay personas hay mucha ignorancia en el tema a veces ignorancia culpable pero a veces bueno puede ser que no haya mucha culpa pero si la persona porque Dios Dios nos da gracias para que para que nos convirtamos para que nos acerquemos a él y a veces permite que se me venga a la cabeza la duda ¿será que es malo lo que estoy haciendo? o que alguien habla algo en un sermón o un libro o lo que dijimos ya entonces si de pronto aparece la duda la persona tiene obligación de preguntar no puede mantenerse en la duda para poder seguir pecando ¿está claro? o sea si hay duda pregunte para salir de la duda y ir formando la conciencia que debe procurarse que siempre sea verdadera ¿estamos de acuerdo? vamos a complicar un poquito más como está el tiempo nos queda unos 20 minutos ¿sí? ¿hasta qué hora va? 7 y 15 o 7 y media bueno ahora vamos a avanzar un poco más ahora esto no tiene que ver con lo anterior vamos a separar ahora vamos a poner A B y C habíamos dicho que aquí había un criterio cronológico aquí había un criterio respecto a la objetividad de los actos o sea la verdadera es cuando va de acuerdo a la objetividad la errónea no o sea la persona no conoce objetivamente cuál es la norma y esta de aquí es a partir de los grados de perfección subjetiva de la conciencia entonces en el fondo vamos a explicar y va a quedar más claro conciencia cierta conciencia dudosa y conciencia perpleja perpleja será que conciencia cierta es lo mismo que verdadera no porque aquí estaba dicho lo que leímos es que esta división se refiere a los grados de perfección subjetiva de la conciencia entonces a veces la persona está segura que esto es bueno y esto es malo es conciencia cierta por ejemplo no sé si yo estoy aquí y veo los celulares y veo uno aquí que me gustó y puff yo sé que si hago eso entonces yo digo mira todo atrás de un pajarito y puff me coge el celular y me meto el bolsillo entonces yo estoy seguro que eso sería un pecado entonces tengo una conciencia cierta y verdadera porque es verdad ¿sí o no? bueno entonces ahora ahí es cierta y verdadera pero ¿qué pasa si la persona está seguro está seguro que para salvar a un inocente puede mentir? ¿está seguro? yo estoy seguro para salvar a un inocente puedo mentir ¿será conciencia verdadera o errónea? pero cierta ¿está claro? o sea aquí había un criterio objetivo y aquí es subjetivo ¿cuál es el grado de seguridad que tengo con lo que estoy haciendo? entonces conciencia cierta es la conciencia en la cual vamos a ver la definición para ser más exactos conciencia cierta es la que emite su dictamen de una manera categórica y firme sin miedo a equivocarse entonces es la que emite su dictamen de una manera categórica y firme sin miedo a equivocarse creo que está bastante clara la definición ¿verdad? entonces fíjense que no significa que que esté en la razón simplemente que está seguro yo estoy seguro que tal cosa no es pecado seguro está seguro pero está equivocado puede ser errónea y cierta o puede ser lo ideal sería que sea verdadera y cierta entonces si la formación de la conciencia debe ir llevando a la persona a tener conciencia verdadera y cierta ¿está claro? entonces la conciencia cierta me lleva a actuar con seguridad y a tener tranquilidad en el momento que la persona actúa claro la persona puede pecar contra la conciencia cierta como es un pecado la conciencia dudosa ¿existen casos de conciencia dudosa? claro existen muchos casos de conciencia dudosa es la que vacila sobre la licitud o ilicitud de una acción sin determinarse a emitir un dictamen definitivo o sea es la que vacila entre si una acción es buena o es mala y no consigue dar un dictamen definitivo voy a repetir como está aquí es la que vacila sobre la licitud o sea si es bueno o la ilicitud o sea si es ilícito o malo de una acción sin determinarse a emitir su dictamen positivo aquí podríamos profundizar un poco más pero yo creo que no es el caso porque ahí vamos a entrar un poco a confundir la cosa cuando se profundiza mucho puede engasar confusión entonces vamos a dejarlo por ahí ¿sí? entonces si tengo duda ¿actúo o no actúo? o sea si yo pienso tal cosa puede ser pecado estoy en duda ¿sí? entonces ¿sí? pero atención bueno ahí vamos a tocar tener que decir cuando hay una duda se da una duda positiva ¿cuál es la duda positiva? la que está basada en razones serias entonces si realmente hay duda positiva yo debería optar por el camino más seguro o sea que sería el no hacer aquello que puede ser pecado ¿verdad? o puede ser no dejar de hacer también depende de cuál sea el caso pero eso es cuando hay razones serias porque a veces hay duda pero una duda un poco de escrúpulo en la cual no hay razones serias serían la duda negativa o sea la duda positiva eso no voy a ponerlo aquí para no complicar mucho pero la duda positiva es cuando hay razones serias y ahí sí yo no debo actuar en conciencia dudosa optando por aquello que podría ser pecado cuando hay razones serias entonces las dudas negativas o irracionales son aquellas que no tienen un sustento y ahí bueno no debo tampoco dejarme llevar por dudas por cosas que no tienen sentido como la persona escrupulosa pero no vamos a explicar ahora porque ya llegaremos al escrúpulo ¿y qué es la conciencia perpleja? perplejo vamos a leer lo que está aquí para ver exactamente voy a leerlo pero no hace falta copiar porque es largo conciencia perpleja es cuando la persona piensa que va por aquí peca y va por acá también peca y tengo que ir por aquí o por acá ¿qué hago? ¿sí o no? no pero a veces puede por ejemplo mire le pongo un caso es que puede haber muchas muchas cosas así hay muchas cosas que causan perplejidad o sea que ¿y qué hago? ¿a quién obedezco? ¿qué hago? por ejemplo tengo que ir a misa el domingo tengo que cuidar un enfermo grave entonces puede ser que la persona por falta de formación en la conciencia por tener una conciencia no muy verdadera ¿sí? viene una situación perpleja que ya no es duda porque duda sería por ejemplo duda sería no cuando hay dos cosas que pueden ser pecados o sea la perpleja es que voy para acá está mal voy para acá está mal ¿qué hago? en la duda es ¿hago esto? ¿es pecado? ¿o no es pecado? entonces ¿lo hago o no lo hago? pero en cambio es perpleja cuando hay dos posibilidades que parecen a dos pecados entonces debo ir a misa el domingo y hay un enfermo grave entonces yo digo cuido al enfermo y cometo pecado mortal por ir a misa el domingo voy a misa el domingo cometo pecado mortal por descuidar al enfermo necesitaba cuidado de una persona continuamente ¿qué hago? ambas son pecado mortal entonces voy a cometer un pecado mortal ¿puedo decir así? porque no puedo cometer pecado nunca pero hay situaciones perplejas entonces en situación perpleja que es lo más delicado ahí uno tiene que optar por aquello que es el mayor bien entonces cuidar al enfermo voy a ir a misa el domingo ¿cuál es el mayor bien? cuidar al enfermo y la misa y se muere ¿quién dice que el mayor bien sería cuidar al enfermo? ¿quién dice que la persona debería ir a mí y se dejará al enfermo? está dividido entonces miren es que en realidad vamos a explicar vamos a explicar por favor orden atención 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 no es que ahí había una perplejidad por una ignorancia de conciencia porque ahí está si nosotros no nos formamos en el catecismo en la moral en la teología por lo menos lo básico que debe ser un católico habrá muchas situaciones así por falta de formación entonces ¿qué es lo que nos dice? ¿cuál sería la conciencia verdadera? el ir a misa el domingo es un precepto que se basa en un mandamiento de la ley de Dios ¿verdad? ¿cuál es? ¿pero ese qué número es? ¿cuarto? no cuarto dice honrar al padre y madre próxima clase prueba no el tercero dice santificar las fiestas sí pero la la aplicación concreta que uno santifica las fiestas yendo a misa el domingo es un precepto de la iglesia ¿sí? que es el primer mandamiento de la iglesia ¿verdad? que dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar sabemos los mandamientos de la iglesia ¿verdad? para los que no sabemos después los podemos explicar no hay problema ¿son cuántos? cinco los siete son los sacramentos entonces siendo una ley eclesiástica no obliga abriendo un motivo grave ¿sí? entonces si hay un motivo grave por el cual no voy a misa no cometo pecado ¿verdad? ahí habrá que sopesar cuál es motivo grave por ejemplo si hay un enfermo que necesita indispensablemente que lo cuide habrá una justificación y después y después podemos poner otros casos que que lo hablamos después otros casos que son más discutibles pero por ejemplo la señora tiene tres niños chiquitos que lloran y gritan bárbaramente no tiene con quien dejarlos no tiene con quien dejarlos y va a misa y es así pero el berrinche no sé si existe esa palabra en tremendo en la misa la persona puede no ir o quedarse fuera de la iglesia ¿qué otra salida tiene? claro es lo más correcto hasta por respecto de los demás claro evidentemente quiere educando a los niños para que vayan a misa o sea tiene su equilibrio tiene su equilibrio pero fíjense que habrá circunstancias en las cuales por una causa justa estoy dispensado de la misa entonces esa situación perpleja se convirtió en una situación de conciencia cierta y verdadera o sea hay un enfermo en situación grave debo cuidarlo y por lo tanto estoy dispensado de ir a misa ¿está claro? otro ejemplo de la misa mismo llega la señora de 92 años de edad entonces está afligidísima porque no ha ido a misa porque no tiene quien la lleve comete pecado mortal ¿por qué? porque hay una causa justa ¿sí? bueno entonces en fin hablando de la conciencia perpleja que esto es malo y esto es malo ¿y qué hago? hay situaciones así entonces tocará ver el bien mayor pero en muchos casos sucede porque hay falta de formación para que haya una conciencia verdadera y recta ¿de acuerdo? no profundizamos más ahí porque se está acabando el tiempo lo último lo último silencio al fondo este la última división esta división que vamos a poner en este momento esta división se toma a partir del modo habitual de juzgar de los diversos penitentes o sea hay diferentes tipos de conciencia depende de la persona ¿sí? entonces existen conciencia escrupulosa vamos a poner aquí conciencia escrupulosa ¿cuál es la conciencia escrupulosa? la que piensa que todo es pecado o si no hay cosas que son pecado perdón hay cosas que no son pecado la persona piensa que es pecado o hay cosas que son leves la persona piensa que son graves y la persona a veces piensa que está uff está súper bien porque eso es escrupuloso no el escrupulo no es bueno vamos a leer lo que dice aquí es aquella que por motivos insuficientes cree que hay pecado donde no lo hay o que es grave lo que es leve ¿cuál es el problema del escrupuloso? ¿cuál es el por qué no es bueno? porque la persona puede uff pensar que está súper bien porque piensa que todo es pecado entonces está súper bien no porque primero que el escrupuloso nunca está tranquilo entonces siempre vive angustiado y se confesó y enseguida quiere confesarse nuevamente porque piensa que ya pecó y a veces no es pecado entonces a veces por ejemplo hay una tentación y la persona juzga que cometió pecado entonces hay que tomar cuidado y además que el escrupuloso muchas veces la raíz del problema es falta de confianza en Dios no se siente perdonado entonces cree que no se confesó bien y será que dije uy pero me acabo de confesar pero hay algo que no le dije un agravante no es que yo tal cosa así entonces a veces es un pecado entonces la persona va caminando y de pronto piso un crucifijo pero piso un crucifijo a propósito no es que habían dos ramitas así y formaban una cruz entonces pero no pero no fue intencional no no para que yo el instante antes de poner el pie ya me di cuenta que era una cruz y yo de él paso pisé es un ejemplo extremo pero existe existe el trúpulo existe claro entonces ahí viene una especie de agitación porque piensa que todo es pecado o que no confesó bien entonces padre yo no me acuerdo si dije tal cosa y tal otra y se repite nuevamente y en fin muchas veces el escrúpulo viene claro puede ser un problema psicológico pero muchas veces viene de a veces sí puede ser un defecto en la formación a veces hay personas buenas que pasan por un periodo de escrúpulo pero después es formado y ya a veces una persona muy joven quizás no ve los matices de las cosas puede caer en el escrúpulo pero es solamente de corregir y de ayudar pero a veces no a veces ya hay un problema así constante y puede ser por orgullo la persona está dando vueltas sobre sí mismo todo el tiempo y está pensando así y tranquilo no piensa tanto en sí mismo y verá que se le van los escrúpulos no, o sea, no es tan simple pero a veces la base es la raíz es de eso es mucho egoísmo la persona da vueltas sobre sí mismo y por eso tiene escrúpulo o sea, no digo que siempre sea eso pero puede ser o a veces puede ser que uno quiere tener las cuentas con Dios en cero ¿verdad? yo no le debo nada a Dios estoy en cero ¿será posible eso? por eso el Padre nuestro la traducción que usaba antes perdona nuestras deudas porque siempre somos deudores delante de Dios entonces yo estoy están en cero con Dios así pero cuidado que esto pasa mucho la persona quiere estar en cero con Dios así cuentas cerradas o sea, no le debo nada a Dios cuidado siempre somos deudores y siempre dependemos de la misericordia de Dios es que yo no sé si el Padre dijo la palabra de la absolución exacta entonces le pedí que me repita la absolución entonces vuelta, vuelta así entonces la persona va y reza puede pasar la persona reza el acto de perdón la penitencia y se distrajo entonces la repite y la repite o si no a veces no confesión sino está rezando entonces cuarto misterio quinto misterio ay, me distraje el tesoro vuelve atrás y vuelve atrás no se hace eso no se hace eso yo que sé yo que sé que se rieron porque es un problema más común de lo que uno piensa entonces o puede ser que la persona haya sido muy terrible y que por ejemplo trata de sentar y todo o sea o sea puede puede caer pero ahí se trata de equilibrarse pero cuidado porque las oraciones no es recomendable repetirla y repetirla porque piensa que fueron mal hechas entonces si hay un poquito de nerviosismo así porque uno en el fondo quiere estar con cuenta en cero quiere sentirse que rezó bien no, o sea rezó me distraje pero rezó tranquilo mañana será mejor mañana lo reza bien ¿ya? ¿de acuerdo? por favor no dice terminó el misterio no vuelve atrás mañana el siguiente misterio lo reza bien atento y ahí repara en la falta varios se delataron aquí es una práctica escrupulosa cuidado comienza un rosario interminable así que va y vuelve va y vuelve y sabe que pasa que llega un momento que la mujer tira la toalla no va a rezar más ya no rezo porque la persona se agobia de ese sistema entonces por eso hay que tener cuidado de no caer en el desequilibrio uff se acabó el tiempo y faltan unos puntitos avanzamos o paramos ahí bien rápido bien breve conciencia delicada entonces la conciencia escrupulosa pero ahí la delicada y esta si está bien conciencia delicada entonces es diferente tener conciencia delicada que tener conciencia escrupulosa entonces es aquella que juzga rectamente que juzga rectamente de la moralidad de los actos humanos extendiendo su mirada hasta los detalles más pequeños entonces ahí está bien si la persona es cuidadosa hasta los detalles pequeños porque hay muchos detalles así de justicia de obligaciones de estado de obligaciones de un padre obligaciones de un hijo de un patrón exactamente quien tiene empleados hay una obligación por ejemplo de la formación moral de ellos no es que yo les pago y listo y está cumplido todo no entonces la conciencia delicada es la que sabe ver sabe entrar en sus detalles pequeños y ser recto tener conciencia recta hasta los detalles pequeños pero sin escrúpulos exactamente sin hila fino pero sin escrúpulos ¿de acuerdo? entonces es bueno sí conciencia delicada voy a leer apenas no es para copiar pero es para para aclarar simplemente lo que pueda quedar de duda aquí se distingue de la escrupulosa o sea la delicada se distingue de la escrupulosa en que mientras esta ve pecado donde no lo hay la delicada lo ve donde realmente existe y tal como es en verdad o sea lo grave es grave lo leve es leve vamos adelante entonces después viene la conciencia laxa o podemos decir en palabras más simples conciencia relajada 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 ¿sí? como están filmando vamos a citar la fuente esto es lo que hemos leído ha sido el libro Revestido de Entrañas de Misericordia del padre Miguel Ángel Fuentes ¿cómo se llama? no, eso es solamente para que conste que estamos no, se llama Revestidos de Entrañas de Misericordia del padre Miguel Ángel Fuentes los textos que hemos leído desde ahí pero no vale la pena comprarlo me parece o sea es un libro bueno pero una buena parte del libro está enfocada al confesor al sacerdote hay otros libros que son dirigidos más bien al penitente sí es Revestidos de Entrañas de Misericordia del padre Miguel Ángel Fuentes la conciencia relajada y eso hay en abundancia entonces nada es pecado vamos a ver qué dice el libro es la que dice sin ningún pretexto bajo futiles pretextos dice o sea sin ningún pretexto considera lícito lo ilícito y leve sí exactamente lo grave entonces la persona que ciertas cosas dicen no eso no es pecado o cosas que son graves dicen no es leve eso existe muchísimo y a veces lamentablemente lamentablemente a veces también pasa en aquellos que deberían guiar las almas entonces que le dicen no tranquilo eso no es pecado no se preocupe en su edad tranquilo que eso es normal Dios te comprende todo el mundo lo hace no 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 entonces conciencia relajada es el mal de nuestro tiempo dice es causada por la falta de fe viva y la pérdida del sentido del pecado al mismo tiempo contribuyen a este modo de juzgar la vida sensual el descuido en la oración la excesiva solicitud para las cosas terrenas el ambiente frívolo la costumbre de pecar y la lujuria entonces son aquellas cosas que habitualmente llevan a la persona a al final tener conciencia relajada ¿por qué? porque el ser humano don señor John fundador de los heraldes decía es un monolito o sea monolito es una piedra un solo bloque se han visto el pan de azúcar en el río de Janeiro una piedra enorme que es una sola piedra no es una montaña de varias piedras no es una sola piedra entonces el ser humano es así es un solo bloque o sea yo pienso una cosa y debo actuar como pienso yo pienso que esto es pecado y en el momento de actuar actúan coherentemente con lo que estoy pensando o sea no lo hago porque sé que es pecado pero cuando uno cuando la persona sabe que es pecado pero no aguanta y comienza a ceder comienza a pecar al cabo de un tiempo él va a ir creando razones argumentos para justificar o sea ese principio que le decía eso es pecado lo va a ir modificando y va a ir dañando su conciencia y después va a decir no es que es leve no es que ahí no hay pecado es que no que tal cosa así entonces habrá mil motivos que al principio no era así pero se va justificando exactamente entonces vamos a repetir que es interesante esto que es lo que produce conciencia relajada laxa la vida sensual o sea falta de pureza o aquello que puede llevar a la impureza el descuido en la oración la excesiva solicitud por las cosas terrenas el ambiente frívolo la costumbre de pecar y la lujuria entonces cosas que a veces parecen tan normales pero que nos alejan de Dios y deforman la conciencia rápidamente la conciencia cauterizada dice aquí el libro si esto se parece un poco al anterior si inclusive ciertos libros ciertos autores no la mencionan porque se parece un poco al anterior pero cauterizada es la que se acostumbró a pecar y ya endureció la conciencia o sea puede haber habido al inicio pero se ensegueció entonces que dice aquí es el que por la costumbre de pecar no concede importancia alguna al pecado y se entrega a él con tranquilidad y sin remordimientos cuidado cuidado porque de donde viene la conciencia cauterizada de la costumbre de pecar entonces si yo me acostumbro a pecar llega un momento que ya no se da cuenta que es pecado la conciencia no le remuerde ya creó una serie de razones de explicaciones de justificaciones para decir que tal y tal cosa no es pecado ya la conciencia no dice nada imagínense usted la persona que comete asesinatos la primera vez boom mató una persona esa persona no puede el asesino no puede dormir tiene pesadillas la conciencia lo persigue en fin imagínense el infierno de la persona que cometió su primer asesinato y cuando va por el número 100 probablemente no sienta nada ya es como un carnicero digamos que hace su trabajo así o sea no digo que el carnicero sea malo cuidado pero ya es una persona que hace como hacer un trabajo como que estuviese haciendo cualquier otro oficio él puf mata sin remordimiento de acuerdo por último y con eso terminamos el último sería la conciencia que esto hablamos en el sermón ¿cuál era? la conciencia farisaica 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 también no la he visto en todos los textos pero en este libro lo cuenta y es interesante que sería un poco al estilo fariseo o sea hay cosas pequeñas que son leves que se agrandan pero hay cosas graves que no se las toman en cuenta entonces vamos a leer lo que dice aquí dice es una combinación de la conciencia escrupulosa y laxa hace grande lo pequeño y pequeño lo grande puede preocuparse puede preocuparse excesivamente por cosas accidentales que no tienen mayor importancia y al mismo tiempo no intranquilizarse ante acciones graves entonces cuidado porque parece uy no es tan lejano eso pero puede suceder porque la persona puede ser que en su examen de conciencia aparezca la ira puede ser que aparezca que tuvo un poco de pereza y tal cosa así y sucede que la persona es tremendamente orgulloso es una montaña de orgullo un no sea señora una persona terrible y no se da cuenta entonces él confiesa las cositas menudas y lo grande el gran defecto no se da cuenta entonces una conciencia farisaica o puede ser inclusive que en este caso no se dé cuenta porque el orgullo se esconde mucho pero pongamos otro caso que también puede suceder lo mismo vemos los pecados pequeños concretos a veces cosas que puede ser que ni sea pecado y la persona los toma en cuenta pero la persona calumnia a los otros y habla mal de los destroza a los otros con la lengua y eso no lo confiesa cuidado porque eso sucede a veces o la persona por odio por odio tiene una actitud contra los otros le van a hacer un trabajo contra el otro trabajo como se dice actualmente una brujería al otro porque le hizo ni se que y eso no eso no entra en la confesión no lo toma en cuenta una calumnia o una cosa de esas que la persona por odio por pasión lo hace y puede ser una cosa grave y no entonces en la confesión o en su conciencia están las cosas simples habituales pero algo grave no lo toma en cuenta ¿de acuerdo? entonces conciencia farisaica ¿está claro? ¿cuál es la conclusión de esto? es que es importantísimo formar la conciencia porque la conciencia que no está formada nos puede hacer pecar por irresponsabilidad por negligencia por ignorancia culpable puede ser puede caer en situaciones que nos tengan nerviosos tensos intranquilidad de conciencia no sabe si actuar si no actuar que hacer que no hacer por falta de formación en la conciencia mientras que una conciencia verdadera cierta y que puede ser inclusive delicada hace a la persona ir por el camino recto cumplir la ley de Dios y estar con paz de conciencia paz de alma yo creo que todos queremos paz de alma ¿verdad? y es de las cosas que son difíciles de alcanzar entonces uno de los caminos para tener paz de alma es la formación de la conciencia y evidentemente no solamente la formación de la conciencia sino lógicamente actuar de acuerdo a la conciencia porque no solamente es necesario tener conciencia súper formada y después actuar en el sentido contrario sino que una conciencia bien formada y una actuación coherente a la conciencia ¿de acuerdo? entonces vamos a terminar arrasando un ave maría nos ponemos de pie y vamos a pedir a nuestra señora que ella nos dé esa honestidad esa rectitud ese deseo también de conocer pero no solamente por conocer sino para para actuar bien para de esa manera tener una conciencia como Dios quiere y poder alcanzar la santidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María buenas noches